Más de 400 homicidios registrados en los primeros 19 días de 2016 y un promedio diario que supera los 22, son cifras que alertan sobre la situación de violencia que atraviesa el país y que tiene preocupada a la comunidad internacional. Pero, ¿qué dice el gobierno sobre lo que está ocurriendo? Las dos variantes que más queremos golpear y vamos a seguir golpeando es la estructura del crimen y la extorsión. Y ahí, en la estructura del crimen, concentrarse de manera más dirigida en debilitar toda la estructura de los cabecillas. Para contrarrestar la criminalidad en el país, el gobierno le ha apostado a diferentes mecanismos de trabajo, como la policía comunitaria, el batallón de reacción inmediata y el plan El Salvador Seguro. Pero para financiar todo esto, se necesitan fondos que por ahora están obteniendo del impuesto a los servicios de telefonía. Como está iniciando, entre el mes de diciembre, enero y febrero, vamos a tener ya un promedio de cuánto será el monto promedio mensual que se puede recoger por esta aportación. Pero no solo la situación de criminalidad está en la agenda de los gobernantes, sino también otros temas, como por ejemplo, la resolución de la Corte Suprema de Justicia para que se entreguen informes sobre los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes, el vicepresidente ha dejado entrever la posición a asumir. Es una resolución de la sala, hay que cumplirla, hay un plazo y de acuerdo al estudio que se le haga, inmediatamente vamos a tratar de responder en esos plazos. La Corte le ha dado a la presidencia un plazo de 10 días para que entregue la documentación que había sido declarada en reserva y que incluso no fue obtenida a través del Instituto de Acceso a la Información. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.